Ya sabrás que hace unos días se tramitó la primera ley del segundo gobierno Sánchez y no fue, desde luego, la ley de amnistía. Fue una ley llamada la ley de paridad. Esta ley impone en los órganos de gobierno, de instituciones, organizaciones, empresas con más de 250 empleados, al menos una proporción del 40% de los dos sexos. Es decir, que puede haber una fluctuación prácticamente de 20 puntos en la proporción entre hombres y mujeres como máximo. Es decir, que pueden ser un 50%, pueden ser un 45-55, pero no pueden superar un 60-40. Todo eso está bien con respecto al concepto de paridad, porque paridad es más justo que igualdad. Aunque, en efecto, la sustancia del texto de la ley se refiere más bien al concepto de igualdad y no de paridad. Pero, para no llamar esta ley de la misma manera ley de igualdad que la ley del gobierno Zapatero de 2007, que fue la primera ley de igualdad, que ya tiene casi 20 años, y que tampoco tuvo que ver con la igualdad, porque esa ley fue la ley que causó la pérdida del derecho de presunción de inocencia de los hombres en caso de denuncia de malos tratos, aquí el gobierno ha tenido que buscar otra terminología, que es la ley de paridad, el término de paridad. Así que, para esta ley eligieron otro eufemismo, que es el término de la paridad, para ocultar lo que en realidad es una igualdad impuesta a empresas privadas, a organizaciones públicas, instituciones, órganos colegiales, federaciones deportivas, que lejos de impulsar la excelencia por el mérito, puede llevar a nefastos resultados para la competitividad de empresas, organizaciones e instituciones públicas, y, ¿por qué no?, de federaciones y equipos deportivos. Pero, ¿cuáles son esos resultados nefastos que yo vaticino y que esta ley corre el riesgo de producir? ¿Cuál es el real concepto de paridad que esta ley no está incumpliendo y qué le diferencia el concepto de igualdad? Y, sobre todo, ¿qué artilugios de manipulación y propaganda se han usado para promocionarla a nivel político? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Ah, y quédate hasta el final porque te demostraré cómo la igualdad impuesta al final se convierte en una desigualdad feroz que daña nuestros derechos y nuestra salud mental, además de una violenta agresión del Estado en contra de las tendencias y vocaciones naturales de las personas que nos devuelve al periodo franquista en el que se obligaba a los zurdos, como yo, a escribir con la derecha. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. ¿Le impondrías a un zurdo, a día de hoy, aprender a escribir con la diestra? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias en cuanto a excelencia del hecho de que una persona que tiene la tendencia natural a escribir con la izquierda se le fuerza a escribir con la derecha? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel de salud mental? Si se dejó de hacer en su momento, ¿habrá sido porque habrán descubierto que es algo contraproducente para las personas? Imagínatelo en un caso. Rafa Nadal, que es zurdo. ¿Tendríamos a día de hoy al mejor jugador de tenis de todos los tiempos y al mejor deportista español si de pequeño se le hubiese obligado a jugar con la derecha? ¿Cuánto crees que es importante aprovechar las tendencias naturales de las personas para ayudarles a alcanzar la excelencia en lugar de forzarle hacia un camino que otros han elegido para él o ella? ¿Sería correcto que una persona o unos pocos decidieran qué es lo bueno y lo correcto para todos? Pues esta ley, precisamente, pretende todo lo contrario de la excelencia. Pretende imponer unos cupos que regulen por norma la tendencia natural de las personas a desempeñar determinadas funciones dentro de una empresa o organismo colegial e impongan unas condiciones, precisamente, ante esas mismas organizaciones. Una ley muy intrusiva de las libertades económicas de la iniciativa privada, tanto es así que la mitad de las empresas del IBEX 35 tendrán que cambiar sus consejos de dirección por injerencia del gobierno a través de esta ley. Así, fíjate lo intrusiva y liberticida que es esta ley para la autonomía personal, para la autodeterminación personal y de una empresa. El gobierno, a través de esta ley, está condicionando, cambiando, está controlando, está llegando por control remoto a órganos de administración de las empresas, grandes empresas, que tendrán que elegir nuevos consejeros para llegar a estos cupos y que posiblemente, en algún momento, alguien es posible que les aconsejará quiénes deben de ser, porque no, ya sabes cómo funciona la política. Esta ley pretende la imposición de cupos que puede convertir a los excelentes en mediocres, por un lado, y porque no obligar a los mediocres a que ocupen cargos sin ser excelentes, muchas veces en contra incluso de su propia voluntad, simplemente porque hay que cubrir ese cupo. Total, una máquina de ingeniería social que puede fabricar mediocres por exceso o por defecto, negando a algunos la posibilidad de desplegar su potencial y obligarlos a quedar relegados en puestos de segunda fila y obligar a otros tantos que tal vez no tengan ese talento, no tengan ese afán de excelencia, a tener que dar el paso más largo de la pierna, como se suele decir, asumir riesgos y exponerse ante roles a los que naturalmente no se expondrían y que naturalmente rechazarían, simplemente porque de esa manera o cumplen o deben de marcharse de la empresa o deben de asumir que otros ocuparán esos cargos. Hay tendencias naturales, debemos de entender eso, que hay tendencias naturales en la libre elección biológicas, en unas personas y en otras, y está demostrado que no es por una mayor tendencia de la enseñanza a orientar a las personas de un género hacia determinada disciplina, a las personas de otro género hacia otra. Lo ha confirmado el informe PISA, precisamente, recientemente. Hay una natural tendencia hacia un tipo de estudios y rendimiento escolar mayor de los niños en matemáticas y de las niñas en lengua. Y es natural que todo esto derive en elecciones diferentes a nivel profesional, por lo que las mujeres tienen una mayor predisposición a elegir carreras y profesiones asociadas con el cuidado y con las relaciones humanas, y los hombres con la mecánica, la tecnología, la inversión y el riesgo. Y esto es natural en la predisposición de las personas. Imagina lo que puede suponer a una persona que tiene adversión al riesgo asumir el cargo de otra persona que tiene que dejar su puesto porque el cupo de hombres es excesivo y necesitan en su órgano de inversión a mujeres que asuman ese rol. Por mucho que se usen artilugios de ingeniería social para cambiar todo esto, al final la naturaleza es como la gravedad. La naturaleza se impone. Las cosas no bajan de abajo hacia arriba. Las cosas bajan de arriba hacia abajo. Y esto es lo que impone la ley de gravedad. Y la naturaleza humana y la diferencia natural y biológica entre hombres y mujeres funciona como la gravedad. Las cosas bajan de arriba abajo y no lo contrario. Pero aún así hay todo un artilugio de ingeniería social por el que se organizan días mundiales para las mujeres en las matemáticas y las ciencias. Se obligan a cupos de acceso a estudios en la universidad para permitir que haya equilibrio entre hombres y mujeres. Se dan facilidades injustas incluso a mujeres bajando la nota de acceso a determinadas profesiones o a determinadas disciplinas universitarias con el fin de incentivarlas. Y cerrando por otro lado el acceso a otros hombres que tienen esa tendencia natural que deben de conformarse con otra cosa. Se bajan incluso los costes de matriculación para las mujeres en determinadas disciplinas con el fin de incentivarlas. No haciendo lo mismo con hombres que a lo mejor tienen las inquietudes incluso mayores, un mayor potencial, pero no tienen a lo mejor la posibilidad económica de tener acceso a ese tipo de becas porque solo están destinadas a mujeres. Se está cortando la posibilidad de que los mejores puedan acceder a determinados estudios y profesiones para que pasen otros por el mero hecho y principio de la igualdad por encima del del mérito, de la excelencia y del talento. Hacemos todo esto de forma injusta, dejando fuera a persona con mayor mérito académico para cubrir simplemente un cupo en nombre de la igualdad. ¿Cómo pueden la igualdad y la meritocracia entonces ser compatibles? Es una desigualdad. Y en eso es donde mienten los políticos cuando proponen esta ley. Y es curioso todo esto porque puede llevar a algo paradójico y rocambolesco. Estaríamos forzando a mujeres a que asuman cargos que no quieren simplemente porque hay que cubrir un cupo. ¿Y cómo se llama eso de forzar a las mujeres a hacer algo que no quieren? Fíjate, fíjate, pues precisamente como esta ley puede convertirse en determinados casos en una apología que fuerza y expone a las mujeres ante situaciones de presión, que las fuerza, las coacciona incluso, que genere determinados contextos donde a las mujeres se les fuerza y se les coacciones para estar donde a lo mejor no quisieran estar. Imagina todo esto lo que puede suponer a nivel de estrés, ansiedad, salud mental y cómo esto puede repercutir no solamente en ambientes laborales sino en familias, en la educación de las personas, etc. Es un grave riesgo de frustración para mujeres que sin verse capaces de llegar al nivel de excelencia y desempeño que pueden requerer determinadas funciones e incluso rechazar la presión que puede suponer asumir esos cargos, puede mermar su autoestima, incrementar los agravios y los casos de acoso y presión laboral para que ocupe esos determinados puestos en lugar de tener que cederlos a personas que a lo mejor podrían no hacer el bien de la empresa. También es un grave riesgo de frustración de hombres que tienen que verse reconvertidos a otras profesiones que a lo mejor no van, no están acordes con su natural vocación. Con esta ley en definitiva el Estado presiona y acosa a las empresas y a las mujeres a asumir profesionalmente puestos que a lo mejor no quieren asumir, además de cerrar oportunidades a quienes realmente están preparados. Esto me recuerda cuando se obligaba a los zurdos a ser diestros. No ha cambiado mucho en cuanto al nivel de imposición y agresión y adoctrinamiento respecto de esa medida. En aquel momento se consideraba que era lo bueno, que a los zurdos había que reconvertirlos en diestros y se amparaba todo esto en una serie de ciencias o de creencias que se consideraban válidas. Hoy en día se está haciendo lo mismo con el tema de la paridad. Incluso es posible que hayamos retrocedido a imposiciones más propias de modelos preconstitucionales. Simplemente han cambiado los argumentos y las razones. Antes estaba de moda escribir con la derecha porque la ciencia lo justificaba de alguna manera o se buscaban pruebas de ello. Luego se descubrió de que esto acarreaba más problemas que otras cosas y se quitó. Hoy está de moda ser iguales, está de moda ser inclusivos, está de moda la igualdad, la igualdad impuesta. Por tanto, está de moda la mediocridad. Todos iguales, por tanto, todos mediocres. Hace un tiempo leí un artículo que hablaba de la sociedad del sándwich mixto, refiriéndose al sándwich mixto como a una comida ordinaria mediocre, que nadie comería para celebrar algo valioso, algo importante, pero que a nadie le disgusta ante la eventualidad de no tener nada que comer o no tener ganas de prepararse algo de comida. Pues justo eso. Tal vez sea cuestión de no exigirnos tanto como sociedad y quedarnos en lo justito. No ir a impulsar esa voluntad de alcanzar grandes cosas, porque a algunos le vendrán dada por cupos y a otros, posiblemente, y a otros se les negará el acceso también por cupo. El sándwich mixto no es una gran comida. El sándwich mixto no es una gran comida, pero tampoco disgusta. Tiene una alta aceptación social por parte de todos, pero no destaca en nada especial. Así como son las políticas de igualdad. Crean esa banda media en la que todos se mueven, pero nadie destaca. Esta ley de paridad, además de ser injusta y peligrosa desde el punto de vista social, tal vez sea la máxima expresión de esa sociedad que persigue la mediocridad para que la excelencia no cause desigualdades. Porque sí, porque en la medida en la que tú impulsas a las personas a ser excelentes, es normal que una inicie a destacar por encima de otra. Y ahí es donde se crea el espacio para la excelencia. Espacio para la excelencia que estas políticas identitarias consideran como desigualdad y, por tanto, quieren eliminar. La ley de paridad, en definitiva, es la ley del sándwich mixto. Imagina educar a todos a que sepan hacer un sándwich mixto para no exigirles en ningún momento, o para que nadie sienta que se le está exigiendo en algún momento, aprender a cocinar una paella o tener que hacer una paella que no sabe hacer. Encima, si esa paella se hace a la brasa o al sarmiento. O un pulpo a feira, o un cocido madrileño, o un bacalao a la viscaína, o un gazpacho andaluz. Platos que requieren de una elaboración, un tiempo, una dedicación, un aprendizaje para poderlos realizar correctamente y que sepan rico. Pero imagina una sociedad a la que todo esto le cuesta. Y mejor educarles entonces en el sándwich mixto y que sepan hacer un sándwich mixto para que nadie sienta un agravio por el hecho de no lograr hacer adecuadamente una paella o un cocido madrileño o un gazpacho andaluz. ¿Cuánta riqueza culinaria estaríamos perdiendo como país? Bien, y ahora te devuelvo este símil al tema de la ley de paridad. ¿Cuánta riqueza estamos perdiendo en talento por imponer unos cupos que impiden a algunos que tienen tendencias naturales de acceder a determinadas profesiones, poder desempeñar esas profesiones y obligan a otros, que a lo mejor no asumirían esos riesgos, a verse continuamente expuestos ante ese riesgo y ante ese estrés, incluso sin dar la talla? Pues ya sabes, vamos camino a esto con la ley de paridad. Eliminar los instintos de excelencia para eliminar diversidades incómodas, a no ser que unos acaben comiendo mejor que otros. Bueno, entonces, ley socialista, vamos a darles a todos un sándwich mixto. Pero ahora viene mi pregunta. ¿Comerías sándwich mixto todos los días? ¿Cuántos sándwich mixtos tendrías que tragar y tendríamos que tragar como sociedad para acabar hartos de ellos y darnos cuenta de una vez de lo inmoral e inútil que son estas medidas identitarias para la sociedad? Cuéntamelo en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde esta perspectiva. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.